Resuelve mi asesinato, parte 1 Hola, mi nombre es Maya Johansson y fui asesinada cuando tenía 12 años. Mi muerte nunca fue resuelta y mi familia nunca tuvo un cierre. Por favor, ayúdanos. Fui asesinada mientras dormía el 23 de junio de 2017 por estrangulamiento en Houston, Texas. Mi asesino lo escenificó como un suicidio, colgándome de mi ventilador de techo, pero no estaba deprimida y nunca había tenido pensamientos suicidas. Mi asesinato fue declarado primero como un suicidio, pero pronto fue entregado a un detective de homicidios debido a las marcas de dedos en mi cuello que fueron descubiertas por el médico forense. Teníamos cámaras de seguridad en nuestra casa, pero mi asesino estaba enmascarado. Había dos sospechosos principales. Mi madre no se preocupaba por mí, pero siempre bromeaba con que mataría a sus hijos por el dinero del seguro, y nunca me sentí realmente segura a su alrededor. Necesitaba dinero porque bebía mucho. Tenía un poco de miedo de mi madre cuando dijo que nos mataría, pero mi hermano mayor, Jonah, me aseguró que nunca lo haría. No estaba tan desesperada, ¿verdad? Según ella, estaba dormida en ese momento y usó a mi hermano mayor, Andrés, para confirmar su coartada. Mi padre no estaba en casa esa noche, así que no pudo confirmar nada. Mi hermano mayor, Andrés Johansson, era como mi madre, lo que significaba que bebía mucho y por lo general llegaba a casa muy borracho. Siempre me quejé de él y de mamá por gastar todo nuestro dinero en alcohol y no comprar comida para mí, Jonah y mi hermanita Lini. Me odiaba por hablar tanto y a menudo me pegaba cuando hacía algo mal o no hacía exactamente lo que él quería. Fue descubierto desmayado fuera de nuestro complejo de apartamentos y tenía mi ADN bajo sus uñas. También tenía una botella de vodka en la mano y una máscara en la parte superior de la cabeza. El detective de homicidios confirmó que la máscara era la que estaba en el video, pero que el ADN de Andrés no estaba dentro. Nadie fue arrestado por falta de pruebas. Nunca tuve paz. No creo que a mi mamá o Andrés les importe que me haya ido, pero espero que Jonah y Lini estén bien. Por favor, ayúdame a mí y a mi familia. ¿Quién crees que lo hizo? Manteniendo la angustia Desde que murió mi padre, mi madre no ha podido levantarse de la cama. Ella yace allí sola e inmóvil, día tras día, en silencio, en el dolor. No es como solía ser. Quiero ayudar, pero no sé cómo. Le dije a mi maestra, desde que murió mi padre, mi madre no ha podido levantarse de la cama. Es natural, no ha pasado mucho tiempo, me dijo mi maestra, así que no hice nada. Le dije a nuestro vecino, desde que murió mi padre, mi madre no ha podido levantarse de la cama. Déjala en paz, dale algo de tiempo, me dijo nuestro vecino, así que no hice nada. Pero cada día se hunde más y más en la cama. Los brazos están envueltos alrededor de su cuerpo y la están tirando hacia abajo. Le han tapado la boca, así que ella no puede gritar. La dejé en paz, pero ya casi se ha ido. La bajan, y bajan, y bajan, en silencio, en el terror. Ella yace allí con esas manos a su alrededor, día tras día. Papá podría detenerlos, pero ahora está muerto, y no dejarán escapar a mamá de la cama. Un monstruo muy retorcido. Los últimos dos años han sido esclarecedores. He aprendido mucho sobre la gente, sobre asesinos, sobre mí mismo. Durante los últimos años he tenido una criatura peligrosa encerrada en mi casa. Sé que la gente no lo entenderá. Intentarían detenerme, llamar a peta o algo así. Ellos realmente no lo entienden. Mató a mi esposa. Nada capaz de eso merece vivir. He tenido que esconderlo de otras personas. Si sale a la luz sé que va a lastimar a la gente que no sabe que debe mantenerse alejada de ello. Nadie lo sabe como yo. Hace un año la cosa empezó a hablar. Tal vez aprendió de mí. No tiene importancia. Decía cosas que me destrozaron. A veces casi me rindo, pero recordé a Amanda. Recordé cómo carajo la mató. Hoy me ha vuelto a hablar. Después de escuchar lo que decía no creo que sea lo suficientemente fuerte. Me voy a suicidar. Así que no abriré esa puerta. Ambos vamos a morir solos. Como deberíamos. Decía. Papi. Lo siento. Papi. 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 Papi Gracias por ver el video.